Una relación que tenga, a pesar de lo que hago, pues sea más duradera o sea más tranquila. Karol G en su última entrevista le contó a todos sus fanáticos el por qué mantenía escondida su relación con Faye. La colombiana después de tanto tiempo habló sobre la situación por la cual se le ha criticado. Y es que ellos dos casi nunca se dejan ver muy juntos. Como a mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino y siento que la gente idealiza mucho las relaciones de las celebridades. El motivo principal es para mantener la privacidad y así conservar por más tiempo la relación. Asumiendo que su antiguo error fue haber compartido demasiado con la gente. Aún así los millones de fanáticos no paran de pedirles que se dejen ver más naturales como si fueran una relación normal. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Karol G? Déjame saber en los comentarios. Hola amigos, es un gusto saludarte desde Soy Viral. Si quieres ganarte una camisa de Shakira, una bocina y unos audífonos, solo debes suscribirte al canal, darle like al video y dejarme en los comentarios cuál es tu canción favorita de Karol G. Sin más, continuamos. Karol G dio una entrevista para Billboard en donde habló de algunas situaciones personales que en otra ocasión no había tocado. Pero lo que más llamó la atención de todos es que la colombiana tocó el tema de su relación con Faith. Aunque no lo confirmó públicamente, dijo que le gustaba tener la relación privada para que pudiera fortalecerse. Como todos saben, hace un tiempo se ha venido especulando sobre la relación entre Karol G y Faith. Y para nadie es un secreto que son una de las parejas del momento, pero han sido de los primeros artistas que han sabido tener una relación oculta. Ya que esto les permite conservar su intimidad y las redes hoy en día opinan mucho sobre lo que está pasando. Las relaciones personales de los famosos hoy en día se ha convertido en el blanco de miles de fanáticos que dejan todo tipo de opiniones. Que muchas veces afectan a dichos artistas, pues su vida se hace pública. Lo que sí no se puede negar es que los dos se ven bastante comprometidos. Con lo que hoy en día es la pareja número uno del género urbano. Ya que cada uno de estos movimientos se convierte en noticia. Además de esto, la colombiana habló de lo que ha sido su gira en las cárceles. Una situación que se ha convertido en uno de los actos más humildes que ha realizado la artista. Intentando impactar el corazón de la mayoría de estas mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Otro de los temas que ha tocado es que ha conseguido metas que para un artista latino ha sido difícil. Siendo de las exponentes más importantes en toda la historia de la música en español. Y con un género que por mucho tiempo fue sectorizado como música interpretada solo por hombres. Y hoy en día su movimiento sigue creciendo a lo largo del mundo. Llegando a tener una gira global que no cualquier cantante ha llegado a proyectar. Esperamos que siga creciendo el éxito tan grande que ha podido tener. Y que cada paso la lleve cada vez más alto. Por ahora sigue conquistando más espacios dentro de la industria. Y por lo tanto llevando la bandera de su tierra tan lejos como le sea posible. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas. A que me dejes un comentario y un like. Nos vemos en la próxima con más contenido Vidal.